Y no te hace falta, porque quiero ser tú, yo soy tu dueña Y quiero que te vayas por el mundo Y quiero que te conozcas mucha gente Yo quiero que te des en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te pierdas más que nadie Entonces lloraré la media cuenta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces lloraré la media venta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Un grito mexicano Encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te pierdas más que nadie Entonces lloraré la media cuenta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces lloraré la media cuenta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Vamos a hacer el coro final todas Te vas porque yo quiero Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde ¡Gracias!